Si recordaréis, por ejemplo, que en el año 2004-2005 hubieron revueltas muy potentes en París. Revueltas en la puerta de la Sorbona, se tomó la Sorbona y no estaba haciendo allí la tesis, se rodeó la Sorbona por protestar estudiantiles portísimas, tuvo que intervenir la policía. ¿Por qué? Porque no contestaban los estudiantes. Estudiantes en París protestaron y pararon en las calles lo que se llamó el contrato de primer empleo. Algo muy parecido a lo que ha entrado en la reforma de valor de 2013, el contrato de primer empleo joven. Pero además, en ese mismo momento, se aprobaba en Francia el contrato de nuevo empleo, algo muy parecido al contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. En Francia, además de pararon en las calles por la protesta popular de los jóvenes el contrato de primer empleo, se les ocurrió interponir un recurso contra el contrato de nuevo empleo. Muy parecido al contrato de apoyo a los emprendedores. Y la figura feo francesa, lo que viene a decir es que efectivamente, ese contrato, si se había ocurrido de algo así, era contrario al cumplenio de 158 de la OIT con ventajas. Es decir, que en otros estados se está aceptando que la legislación internacional es el tope por debajo del cual no puede bajar la legislación nacional, como he dicho que los gobiernos siempre. Nosotros estamos a la espera de una resolución respecto a nuestra reforma laboral. La resolución respecto a nuestra reforma laboral la tiene que tomar el Tribunal Constitucional. Y como sabéis, el Tribunal Constitucional está en este momento presidido por un candidato de dirección de trabajo que colaboró activamente con la Fundación FAES que fue militante del Partido Popular y en cuyos escritos se describen medidas como las que finalmente adoptó la reforma laboral. ¿Esto quiere decir que estoy presuponiendo la decisión del Tribunal Constitucional? No, afortunadamente hay otro criterio del derecho laboral que se ha caracterizado toda su vida por una defensa perfectamente jurídicamente compuesta de los derechos de los trabajadores. Lo que estoy diciendo es que la composición del Tribunal Constitucional en este momento es por un presidente que ha tenido una meditancia en el Partido Popular ya totalmente conocida y que ha tenido una participación activa en medidas similares a la reforma laboral pues no nos hace prever que se vaya a juzgar la reforma laboral como contraria a la derecha. Más allá de la resistencia jurídica, es decir, de decir que la reforma laboral y todo lo que ha pasado después es contraria a la Constitución Española, es contraria a las normas internacionales, que interpongamos recursos. Hay otras vías, sí. Las alternativas, la debencia de los derechos humanos, pasan por otras vías. La primera, por aprender los casos francés, es la resistencia de la calle. Las normas laborales se han parado con un instrumento típico, históricamente típico, para parar las normas laborales, ¿cuál es el instrumento históricamente típico para parar las reformas laborales contra esos derechos de los trabajadores? La huelga. La huelga, los laboralistas más mayores siempre dicen que tuvimos un pequeño problema, que es que la huelga de 1988 fue tal, que jamás volveremos a hacer una como es, y que muchas veces coadir de la constancia de la huelga de 1988. Aquella huelga, en diciembre, la convocaron contra una cosa que se inventó Chávez en aquel momento que era ministro, que fue el plan de empleo juvenil. El plan de empleo juvenil era un plan de empleo con una serie de medidas para aumentar el trabajo de los jóvenes mediante figuras de contratación precaria. Si miráis el plan de empleo joven 2003-2016 del gobierno actual y agarráis el plan de empleo juvenil del 88, que no se iba a aprobar porque lo paraban los trabajadores con una huelga, porque no, los que estaban en aquel entonces, veréis el paralelismo absoluto. En 1988 se pretendía aprobar un plan de empleo juvenil y se paró con una huelga general. En 2013 se ha aprobado un plan de empleo juvenil, se ha aprobado con la actual ley 11-2013 la programación de ese plan de empleo juvenil, con el contrato de primer empleo joven o la modificación del contrato de prácticas. ¿Vosotros sabéis lo que hay que poner el contrato de prácticas, al cual vais a ir mucho de vosotros? El contrato de prácticas es un contrato con el cual supone que tú vas a poner en práctica lo que vas a medir en la carrera. Hasta ahí, todo se ha pronto, ¿no? Bueno, vale. Salgué mínimo, bien, pero me va a permitir adquirir un año profesional. Todo de acuerdo. ¿Puedo sufrir salgo mínimo unos años? ¿Tres máximo? Vale tres. Pero había una boletilla. ¿Y era qué? Entre el momento que tocaba la carrera y el contrato de prácticas, no podía transcurrir más de 10 años. ¿Cuatro, cinco? Si yo estudio la carrera de medicina, en los trenes, y pasan ocho años en el área de la carrera, ¿qué prácticas voy a hacer respecto de los conocimientos, por lo largo de informático, etcétera? Bueno, pues la última reforma de 2003, respecto de los datos de prácticas, ha eliminado esa carrera. De manera que yo puedo acabar la carrera, un grado a los 22 años, que a los 29, que me contraten en prácticas para aprender prácticas, lo que aprendí siete años antes. ¿Y esto? Pues nadie dijo nada. Si nadie dijo nada, ni siquiera se convocó otra vuelva general. ¿Por qué no se convocó otra vuelva general con la última reforma que era todos los datos formativos? ¿Ganamos la de 88 y ahora? Bueno, pues porque cuando... No sé si lo viste, es que lo que me pongo a micrófono. O sea, que si me pongo a micrófono, me dice algo. Cuando le preguntaron sobre la reforma laboral, la de 2012, la potente de la ley 3 para 2012, dijo, esta reforma laboral me le ha costado una vuelva. Pero bueno, claro, si el instrumento más potente de lucha, de resistencia de los trabajadores y de lucha por sus derechos de manera colectiva, provoca al adversario, bueno, pero bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema desde el punto de vista de los trabajadores. Y ese problema es ilusional. Entonces, esto pasa por repensar las estrategias, que los sindicatos están en ello, la estrategia de sindicales, la estrategia de lucha sindical, los instrumentos por los que se dotan los sindicatos ahora, por todo teniendo en cuenta que la reforma laboral también complica la negociación colectiva y cada vez los convenios colectivos se centran más en el nivel de empresa que en el nivel del sector, y por tanto los sindicatos pierden el poder. Más allá de la estrategia de resistencia, más allá de la estrategia de resistencia política, de resistencia política o sindical, creo que se viene a la necesidad de replantear el sistema del trabajo. Se habla mucho en esta semana del tema del tiempo de trabajo, la necesidad de ajustar nuestro tiempo de trabajo para poder conciliar, etc. Pero hay gente que vamos allá. Se me queda la necesidad de seguir vinculando los derechos al trabajo, de plantearnos otra manera de vivir, de plantearnos una renta básica, con todo el debate que están haciendo ahora, o otra manera de estructurar el trabajo y de reconocer los derechos sin que se vinculen necesariamente al trabajo salario. En cualquier caso, todo replanteamiento, y claro que los estudiantes y yo hablábamos mucho últimamente, cualquier replanteamiento que implique una reforma jurídica, si hemos empezado esta charla diciendo que el derecho es un instrumento del poder para regular la sociedad, si queremos reformular el derecho, lo primero que hay que hacer es tomar el poder. Y la toma del poder es una cuestión de actuación y de hegemonía. Y ahora os dejo para que cuestionéis todo lo que acabo de decir. Muchas gracias. Bueno, nos empezamos en la crisis alternativas laborales. Y la ponente va a ser doña Adoración Guamán. Adoración Guamán, que es profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, colabora con la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra, en parte clase en la Universidad de París-Oeste. Es autora de La libertad de información de los trabajadores, Doctrina Constitucional del año 2006, también del libro Derecho del Trabajo y Legislación de Defensa de la Competencia del año 2008, o de la publicación también Libertades Económicas, Mercado del Trabajo y Derecho de la Competencia. Y este año, aparte de varios libros de empresa que tiene actualmente, hemos coordinado conjuntamente el libro Educación Pública de Todos y para Todos. Y, recientemente, el que hacemos con la universidad, que saldrá próximamente publicado por Antonio Alcá. Le hemos pedido expresamente que desde Valencia pudiera asistir hoy, porque además, inmediatamente, se traslada para Barcelona, para hablarnos desde el punto de vista laboral, que a veces es uno de los puntos de vista que aquí trabajamos excesivamente poco, quizá le damos más importancia a los derechos más de tipo social, como nuestra educación, la sanidad, los servicios públicos, los servicios sociales. Y este aspecto nos parecía crucial, y por eso hemos pedido que iniciara el curso justamente en este sentido, con el ámbito laboral. Sin más, agradeciéndoles su presencia aquí y el esfuerzo que ha hecho, sobre todo por venir y con la agenda tan aportada que tiene, paso a dar la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias, sobre todo por la amable invitación de Quique, que, como supuestamente, es amigo mío, y, por tanto, se dedica a hablar excesivamente buenas de mí. No me ha enterado, Quique, quizá, la educación menos jurídica y de la que más sobre eso me siento, se llama el huracán neoliberal. Y os menciono esta publicación porque voy a hablar del derecho y voy a hablar del derecho y del derecho al trabajo desde un punto de vista que, probablemente, en las facultades de Derecho no se le aborda. El derecho como política, el derecho como herramienta del poder para controlar la sociedad y el derecho como vía que nos ha llevado a la precarición existente. De hecho, el título de este curso es muy sugerente. El título de este curso, Derechos Humanos, Salida Latina. Nos lo dice ya todo. No hay salida a la crisis si no es por la vía de la recuperación, de la protección y el desarrollo de los derechos humanos. Porque esta crisis ya no es una crisis económica, es una falacia. Es una crisis sistémica que nos está llevando a una nueva acumulación por deposición en la que las bases trabajadoras estamos perdiendo toda nuestra capacidad de subsistencia y nuestros recursos, en general para la vida y, desde luego, para la democracia. Y esta es una cuestión en la que el trabajo tiene una entidad central. El trabajo, el trabajo salariado, ha sido durante muchísimos años el elemento que nos daba entrada al discurso de una serie de derechos sociales. Si pensamos, por eso es, más jóvenes, pero si pensáis en vuestros padres, la situación normal era el cabeza de familia, hombre blanco o español, tenía un trabajo salariado estable y de él defendían los derechos de la seguridad social, etc., en la seguridad pública, de su familia, de su mujer, de sus hijos. El derecho al trabajo, el trabajo, como si el trabajo se le había dado al cortico, por el cual entrábamos a los derechos sociales que nos liberaban de la exclusión, que nos liberaban de la pobreza y a partir de los cuales podíamos ofrecer nuestros derechos como ciudadanos dentro de la democracia. Esto está muriendo. El trabajo salariado, como hemos conocido, a lo largo de nuestra historia constitucional, el Estado español, pero antes, en el resto de Europa, está desapareciendo. Y esta desaparición o precarización, y la palabra precariado no sea el centro de los que voy a compartir con vosotras, esta precarización no es una consecuencia de la crisis económica, no es que nos hayamos convertido a trabajadoras precarias la gran mayoría de la población porque la economía, los mercados, la prima del riesgo es así y estamos en una época más de que arremar el hombro. No es cierto. Hay una dinámica, hay una estrategia que vida y buscada por los poderes políticos y económicos que tiene como herramienta el derecho, y en particular el derecho del trabajo. Esto no lo vais a oír habitualmente, o si se nos puede decir que además no somos deterministas, que en realidad la economía es un sistema productivo, es cierto, que a medida de lo que nos pasa es por haber tenido un sistema productivo que tenemos. Pero eso también es una cuestión de decisión política. Lo que quiero que debatamos al final es precisamente esta voluntad de crear a los precarios, de crear un aspecto de reserva a base de precarios para que la realidad laboral con nuestra realidad, con el trabajo, se transforme y utilizar la crisis económica como una excusa para transformar lo que eran trabajadoras estables a precarios. Y vamos a empezar a darle puces al concepto de precariado. El precariado, la precariedad es una palabra de moda. A todo el mundo habla de los trabajadores y trabajadoras precarias. Si ya has preguntado ahora qué son, si intuitivamente qué es un trabajador precario, podríamos decir que el trabajador precario es el trabajador que tiene un contrato estable, que tiene uno temporal, o tiene un contrato de prácticas, o tiene un contrato de formación, o puede ser que un desempleado se le va a cobrar el subsidio, también sea una persona precaria, o puede ser un jubilado con una pensión de jubilación no contributiva que no llega a los 400 euros, o contributiva que no llega a los 700 euros al mes. Todas estas personas serían personas precarias. Si le añadimos el sustantivo, el trabajador, ya podemos elaborar más. ¿Quién es trabajador precario? Hay un plan. Primero deberíamos decir quién es trabajador. ¿Los estudiantes no sentís trabajadores? ¿Los empleados son trabajadores? ¿Los jubilados son trabajadores? Bien, para empezar a entrar en materia, yo definiría trabajador, os lanzo la definición, a ver si os parece correcta y a partir de ahí seguimos. No es mía, es de un sociólogo valenciano, como es que quieras, que dice que trabajador, en realidad, es toda aquella persona que vende, ha vendido o venderá su fuerza de trabajo a otro, a cambio de un salario. Por tanto, trabajadores somos este 99% de la población, que, como lo tenemos los medios de producción, nos vemos obligados a vender lo único que tenemos propio, que es la fuerza de trabajo, a otra persona que quiere los medios de producción y que, por tanto, nuestra fuerza de trabajo, saca una exclusiva guía para cual se lucha. Muy, muy rápido. Bueno. Bien. Básicamente, lo que quiero decir es que trabajadoras, en realidad, podemos definir que una trabajadora es una persona que en algún momento venderá su fuerza de trabajo, es decir, tendrá un contrato de trabajo, por ejemplo, un estudiante sería trabajador, un trabajador asalariado, un contrato estable, un contrato temporal, sería trabajador, un desempleado también sería trabajador, y toda aquella persona que no sea empresario, incluso un pequeño autónomo que no tiene más remedio, que no sea una empresita, porque en el mundo de trabajo podríamos incluso meterlo dentro del parágrafo a nuestra definición de trabajador. Y ahora, agarramos las dos definiciones, trabajador y precario. Vamos a construir trabajador precario. A ver cuántas de vosotras y vosotros os sentís dentro de la definición de trabajador precario. Entendemos cómo trabajadores precarios son aquellas personas que no tienen un contrato indefinido, porque tienen uno temporal, porque tienen un contrato en prácticas, un contrato en formación, un contrato de apoyo a los emprendedores, que ahora quitaré más visita a la forma laboral, o incluso porque tienen una beca o unas prácticas en empresas, que no son una nación laboral, pero que en realidad deberían serlo. Todas estas personas que no tienen una estabilidad en el empleo, que no tienen un contrato indefinido. Ahora bien, entendemos por precario también aquellas personas que tienen un contrato indefinido, pero que despedirlas es fácil. Es fácil despedir en ese momento. Con la última reforma laboral, además de trabajar la cuantía del vestido, la cuantía económica de los vestidos son procedentes, como sabéis, se han multiplicado los seres, los estudiantes de regulación de empleo. ¿Por qué? Porque se han trabajado las condiciones para ser vestidos por cosas económicas. O sea, que trabajador precario también podría ser aquella persona que tiene un contrato indefinido, pero que con esta laboración del vestido es fácil despedir, tampoco tiene estabilidad en el empleo. Sí. Y trabajador precario sería aquella persona que tiene un salario tan bajo que no sabe si llega a fin de mes y que no sabe si va a poder hacer un centro de alquiler o al colegio o a la educación de sus hijos porque el empresario le puede modificar el salario de unos para otros. Probablemente también. ¿Y trabajador precario es el trabajador desempleado al cual se le acaba la prestación por desempleo? Pues sí. ¿El jubilado? También. ¿Cuántas de nosotras somos trabajadoras precarias? Por la rama y cría. Actualmente, la gran mayoría de las trabajadoras en el Estado de Trabajo Español son precarias, están en vías de precarización porque las normas laborales actuales que son una decisión tomada por el gobierno y no solamente por este, esto ya viene entre los gobiernos anteriores, están creando mediante el derecho un ejercicio de precarios. Quitando los funcionarios, aquí tenéis dos varas muestras de funcionariado que están pedidos a distinción, la gran mayoría de trabajadores que trabajadores del mercado de trabajo español son precarias. Y de esto vamos a hablar. Lo que voy a intentar hacer a lo largo de los próximos minutos y cuando quise que funcione oportuno me importará, esta es la línea de evolución de lo que, y algunas personas que aquí han vivido realmente de lo que fue el empleo típico, el empleo de vuestros padres, muchos, un empleo, probablemente una fábrica, de ocho horas diarias, de cinco días a la semana, cuarenta horas semanales, treinta días de vacaciones, salario que crecía por lo largo de los años, funciones, carácter mejor, jubilación asegurada, el empleo típico existió. Vamos a ver cómo nació, qué condiciones tuvo su nacimiento, cómo ha sido transformando, qué papel ha tenido la integración europea en esta transformación, cómo ha llevado la muerte de su empleo típico, la llegada del precariado, para acabar viendo qué vías de resistencia tenemos desde el derecho y desde fuera del derecho contra esta gran transformación. Voy a intentar, no voy a ir demasiado rápido, ya que tenéis deberes que hacer con respecto a mi charla, pero quizá os podáis quedar con algún tipo de documento a efecto, desde que luego podáis leer, si os interesa, algo más sobre lo que os voy a intentar contar en estos minutos. El empleo típico, este empleo que os acabo de definir, estable, para toda la vida, el trabajo para toda la vida, típico de cadena de montaje, por ejemplo, está vinculado a un modo de producción que se llamó fordismo. El modo de producción fordista estará vinculado a un tipo de Estado, el Estado social, a su vez vinculado al sistema económico, el sistema económico capitalista, pero insubreciente del capitalismo monopolista restado vinculado al cristianismo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se implementa una forma de Estado llamada Estado social que intenta, sin impunar el sistema capitalista, generar una cierta distribución de la riqueza, un aumento y una mejora del nivel de vida de la población, una mejora de la capacidad de consumo de la población y una especie de pacto entre sindicatos y empresarios para que hubiera una pacto social que permitiera el crecimiento continuado. Esto es el pacto social de posguerra, esto lo que pasa en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que permite este acuerdo entre Estados, sindicatos y empresarios es que, por un lado, los sindicatos renuncien a la revolución, renuncien a impunar el sistema capitalista, renuncien a la huelga política revolucionaria, a la democracia total de las empresas, asuman el sistema capitalista, ojo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Estar de intervento en la economía y reconozca la sanidad pública, educación pública, normas laborales y que las empresas se hagan aceptar e implementar los derechos laborales. Esto es lo que pasa en Europa a partir de los años 50, independientemente en el Estado español, esto no lo decidió hasta la llegada de la Constitución, titoano, hasta la llegada de la Constitución. Pero esto permite un crecimiento continuado, económico y social, una cierta restitución de la riqueza y que se genere una relación a trabajo estándar. La relación a trabajo estándar es la que estoy diciendo, el empleo típico. Pensar en un trabajador con una cadena de montaje de un trabajador fordista. Ford, el modelo fordista nace, se basa en el empleo típico de fabricación de Ford, coche, cadena de montaje, todos los trabajadores haciendo de manera repetitiva la misma función y los trabajadores vinculados de manera muy alta y estable a la empresa. Bien, evidentemente, esto no era un trabajo para todas. ¿Quién era el trabajo del fordista? El hombre blanco, europeo, hombre blanco, la mujer, estabilidad, mercado de trabajo, etcétera. Estoy simplificando y poniendo tipos ideales. Bien, los derechos del trabajo eran derechos que el trabajo se le ha llegado y el hecho de que un modo de trabajo era lo que cambió la puerta para tener otra serie de derechos. La seguridad social, la sanidad, se vinculaban a la existencia de este contrato asalariado. Y lo que se consiguió fue romper el vínculo entre pobreza y trabajadores. Tú tenías un trabajo que ya no era pobre y si no era pobre no estabas excluido socialmente y si no estabas excluido socialmente ejercía los derechos de ciudadanía y participación política de manera normal. ¿Lo veis? Esta transición, esta evolución mediante el Estado social y el trabajo típico como centro al ejercicio de los derechos de ciudadanía y de ciudadanía. Mientras esto se producía estamos hablando del 50 hasta el 73 y ha empezado a ponerse en marcha lo que hoy llamamos un nudo perro. No nos podemos contestar desde el año 51 y sobre todo desde el año 57 la Unión Europea se ha ido construyendo. En el 57 se crea la Comunidad Económica Europea con seis estados en Benelux, Italia, Francia y Alemania. Los primeros estados que forman parte de la antigua Comunidad Económica Europea son estados sociales con una tabla social absoluta en sus constituciones. La Unión Europea se fundamenta por tanto en estados sociales como los que acabo de describir. En estados sociales basados en políticas financieras, en derechos de los trabajadores, en derechos de la secundación social, en políticas públicas, etc. Esta es la base de la primera etapa de la Unión Europea. Digo, certificable que a la Unión Europea por principios de su funcionamiento escondale el Estado Social. Sí, pero no podemos olvidar que en la base del nacimiento de la antigua Comunidad Económica Europea, en la abuela de la actual Unión Europea, estaban estados que tenían, que eran el ejemplo clásico del constitucionalismo social de Postero. ¿Qué no? Quiero que retengamos esto porque lo voy a hablar de nuestra Unión Europea. Entonces, volviendo a lo que nos importa ahora mismo que es que esta pasaje pase en el Estado Español. Hemos visto que había un empleo típico, este empleo con derechos en el Estado Español. ¿Cuándo lo recibimos? ¿Cuándo empezamos en el Estado Español a recibir normas laborales, a tener derechos laborales tanto individuales como colectivos y a desarrollar este empleo típico, este buen empleo típico? Bueno, pues en realidad este buen empleo típico lo tenemos por ley durante tres meses. Luego ya vamos a cambiar. La primera vez que en el Estado Español se reconoce este empleo estable con una fuerte protección frontal de estilo, etc., es en 1976 con una ley que dura tres meses en su primitud. En seguida empiezan a haber recortes. Pero podemos decir que con la Constitución Española ya se reconoce el Estado Social, que con la Constitución Española se reconoce que el Estado Español es un Estado social y democrático de derecho y que los poderes públicos comprometen a fomentar la igualdad real, es decir, a fomentar la mejora de la vida de los ciudadanos y que una parte fundamental es el derecho al trabajo. A partir de 1978 nuestra Constitución Española reconoce la libertad sindical, los derechos de los trabajadores y reconoce que el Estado debe promover la igualdad real entre los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe desarrollar políticas públicas redistributivas para que todas y todos tengamos un nivel de vida cada vez más igual y en sentido ascendente. Esto lo dice la Constitución. El artículo 1.1 el artículo 1.2 de la Constitución vinculados al artículo 35 es el derecho al trabajo. Esto lo dijo nuestra Constitución. Lo dijo y ahora explicaré el porqué habló en pasado. Bien, hasta aquí, hasta los primeros años del despegue democrático del Estado español encontramos que esta necesidad de esta existencia de un buen trabajo pervive pero la cosa empieza a variar pronto. Os he hablado muchas veces supongo en la crisis del Estado Social. El Estado Social entra en crisis muy pronto. Muy pronto desde el punto de vista español. El Estado Social entra en crisis antes de que nosotros ni siquiera volvamos democráticos. a partir a partir de 1973 con la crisis del petróleo y con toda la crisis ideológica y la crisis del pleno empleo que se produjo en Europa y en Estados Unidos a partir del 73 lo que era la estructura que se estaba contando. Estado Social, en el sanismo y el sanismo fordismo crecimiento y el pleno empleo entra en crisis. Esta crisis afecta al Estado español. Sí, cuando nosotros empezamos a intentar estructurar el buen empleo nos golpea la crisis económica y empieza a crecer el paro. Los demás mayores acordaréis de lo que pasó al principio de 1980 en el Estado español cuando empezó a crecer el desempleo. ¿Qué hizo el gobierno en aquel momento el gobierno socialista cuando empezó a despedarse y a elevarse la tasa de desempleo? ¿A mí se acuerda de lo que hizo? Lo que hizo el gobierno en ese momento dijo aquí hay que recortar el derecho del trabajo porque el derecho del trabajo está siendo un obstáculo para la creación de empleo. Si a alguien le suena es lo mismo que han dicho con la reforma laboral actual. En 1984 ya se empieza a afirmar que el derecho del trabajo es rígido y que por tanto está frenando la creación de empleo y se está provocando el desempleo. ¿Y qué hacen? De acuerdo, como no vamos a tocar el vestido porque tocar imaginaos en 1984 la alternativa es o relajamos la cantidad del vestido y empiezan a despedir a trabajadores mayores y tenemos un problema social grave porque empezamos a despedir a trabajadores de más edad o permitimos lo que se llamaba la flexibilidad al máster en que a los trabajadores jóvenes se les contratan mediante un contrato de basura. En 1984 se tomó una decisión abrir la posibilidad de que se contrataran a los jóvenes con un contrato de basura y esta decisión conllevó que durante casi 10 años hubiera barra libre y que las empresas se plantearan que la mejor guía para contratar a un trabajador es contratar mediante un contrato temporal. ¿Por qué? Bueno, como te dice ahora en el sentido, la cultura de la temporalidad deriva de una opción del legislador socialista de 1984 de crear contadores temporales y un barra libre. ¿Para qué voy a hacer un contrato indefinido si voy a hacer un contrato temporal? O sea, un contrato temporal que no sale más barato. Ah, pero tú necesitas un trabajador indefinido ya, pero por si acaso, las ventajas de que un trabajador indefinido es estable, que adquiere una profesión, que adquiere una formación, que adquiere una estabilidad vital que le permite hipotecar sus nervios, bueno, se van pasando por alto. Las cosas funcionan en el mercado de trabajo español en el 94 con la reforma laboral intenta corregirse mínimamente esta temporalidad, en el 97 con otra reforma laboral se pone en plena esta temporalidad pero se abre la vía de facilidad del despido. Lo que os quiero contar es que el derecho de trabajo se va utilizando como herramienta para ir intentando adecuar el método de trabajo a la situación económica. En el 84 crisis económica lo que se hace es abrir la puerta para que los trabajadores sobre todo los más jóvenes entren como sean, un mayor es mejor que nada, trabajar con un cuarto de trabajo de tres meses a tiempo parcial es mejor que nada. En el siguiente proceso de crisis económica y recuperación sobre todo en el 97 se dice, bueno, esto crea problemas, y tener un mercado de trabajo donde hay un 33% de trabajadores pretajes temporales no está creando problemas, problemas de exclusión y problemas sociales. Lo corregimos. Pero, ¿os sorpresa cuando llega de nuevo una crisis económica grande en el 2008 y agravada en el 2012, ¿cuál es la estrategia laboral del gobierno para reaccionar contra la crisis económica? Vuelta a culpabilizar al derecho del trabajo de la situación de desempleo y vuelta a precarizar la declaración del trabajo. Pero, realmente, la reforma del 2012 es mucho peor que las anteriores. Y ahora vamos a entrar en ello. Porque además la reforma del 2012 lo dimisó. ¿No es? ¿Os acordáis de lo que sucedió en agosto de 2011? En agosto de 2011 el gobierno tomó la decisión más importante de las nuevas legislaturas de gobierno socialista en convivencia por el Partido Popular. ¿Qué fue? La reforma del artículo 235 de la Constitución Española que para mucha gente es la muerte absoluta del Estado social. La reforma del artículo 235 de la Constitución Española lo que una de las cuestiones más importantes que dice es que los créditos para satisfacer los intereses del pago de la deuda pública tienen prioridad absoluta. Esto limita la posibilidad de acción de políticas públicas que necesitan un gasto para las administraciones públicas. La reforma del 135 no deriva de la exigencia como si lo justificaron ni de su ciudad ni de la política ni de nada. Directamente deciden el gobierno de la parte fiscalista en su último intento por no perder el gobierno y el gobierno de la parte popular que ya ya sabía que estaba bastante claro que iba a ser que tiene en su último intento decidió reformar la Constitución en agosto y utilizando esta mayoría parlamentaria. Bien, conjuntamente con esta reforma de la Constitución meses después llega la reforma laboral de 2012. La reforma laboral de 2012 no quiero aburriros ahora con el contenido pero creo que es una de las cuestiones más importantes para entender la realidad actual de esta conformación del precariado y de esta abracción de derechos humanos y laborales a los que estamos provocados. La reforma de 2012 tuvo un objetivo. en el papel que era crear empleo. En el papel en la declaración en la definición de motivos de la reforma de 2012 se dice claramente que la misma se orienta a la creación de empleo se dice que es una reforma equilibrada y se dice que es una reforma que va a crear o a imponer la flexiseguridad es decir va a crear flexibilidad interna en las empresas pero va a proporcionar seguridad a los trabajadores. Bien, más allá de las palabras el papel que se muestra todo el objetivo demostrado o digamos las consecuencias de la reforma laboral han sido muy claras. En primer lugar la devaluación salarial se han devaluado de manera generalizada en segundo en segundo lugar un aumento de los destinos colectivos en tercer lugar un aumento continuado hasta junio de este año del desempleo en cuarto lugar el sustenimiento de la temporalidad y por último y muy importante una pérdida del poder sindical. Todo lo que se ha conseguido y cuando empezamos a aumentar la reforma laboral y a denunciar sus posibles efectos nada más aprobarse en realidad desde el gobierno se me decía poco más o menos estábamos locos y estábamos viendo fantasmas y que la reforma laboral era una reforma que realmente va a crear empleo forma laboral no solamente no ha creado empleo sino que ha coagulado a que se convierta el empleo en un empleo cada vez más precario y con menos derechos si está produciendo este canje empleo por derechos y al final volvemos a la solución tener un empleo es mejor que no tenerlo independientemente de que es que sea sin derechos a la estabilidad sin la seguridad de un nivel salarial digno sin la seguridad de recibir una formación digna etcétera os pongo algún ejemplo de lo que se hizo la reforma laboral de 2012 y de lo que se hizo la reforma laboral de 2013 como no sois turistas y no tenéis por qué saber los impresivos de derecho laboral voy a intentar no apoyarme mucho en esto pero es importante que lo veamos la reforma laboral de 2012 crea un contrato que se llama contrato de apoyo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores contrato indefinido de apoyo a los emprendedores tiene una particularidad que un contrato indefinido pero tiene un periodo de prueba de un año un periodo de prueba de un año quiere decir que durante un año cualquiera de las partes de manera libre y sin indemnizar puede resolver el contrato es decir acabar con el contrato con la relación laboral y acabar indefinido a un contrato según el cual durante el primer año de vida el empresario en vida del contrato el empresario te puede despedir es mucho decir bueno pues esta fue la medida estrella de la reforma laboral no contestos con esto la reforma laboral toca por ejemplo los contratos en formación y los contratos en prácticas que son efectivamente la ley de inserción para los jóvenes los contratos en formación tienen un objetivo que es que las personas jóvenes se integren en el mercado de trabajo ¿qué es ser joven? pues la verdad es que los sociólogos tienen un problema ahora porque es el joven que lo mantiene el derecho de trabajo y no la ciencia sociológica en el sentido de que para el gobierno español ser joven y tener menos de 33 casi de que ya ni hasta los 33 años ya hasta los 30 más los 30 el contrato puedes entrar en la figura de contrato para la formación ¿qué es esto? pues lo que antiguamente era un aprendiz lo que antiguamente era como máximo hasta los 21 años la persona que entra en la empresa combinando formación teórica y formación práctica y cobrando por trabajo de salario mínimo interprofesional es decir esto puede conllevar y de facto conlleva que haya personas hasta los 32 años y muchos meses cobrando 400 euros por trabajar una jornada reducida porque en parte tienen que dedicar la formación pero por ser trabajadoras y activos comparando lo que ahora es un trabajador no ha desalariado este joven hasta los 32 años que cobraba por ciento de seguros al mes con lo que era donde estábamos al principio de la charla con lo que era que el trabajador en el salario del principio que sabía que toda seguridad iba a trabajar y que a través de tener el empresario el cambio es notable pero no exactamente estamos hablando de los jóvenes estamos hablando también de las mujeres que antes utilizaban el contrato tiempo parcial para poder conciliar la vida personal familiar y laboral y que ahora ya no puedo utilizar todo el tiempo parcial para eso porque el contrato tiempo parcial ahora se puede imponer horas extraordinarias y me decís vosotras cómo podemos conciliar si el empresario nos puede decir ven mañana hacer tus horas extraordinarias en el horario que él nos diga las guarderías no patienten a las horas extraordinarias específicas de la madre o de la madre pero básicamente todavía nos digamos las horas bien estos son algunos de los efectos de la reforma laboral de 2012 que se agravan en la reforma laboral de 2013 por no hablar de todo el tema de las fricciones y si luego a menos tiempo entraremos también a tratar con el documento este de los expertos y con las distintas contestaciones y esto viene de la nada esto viene porque al gobierno del partido popular se le ocurre que todas estas medidas tienen que adoptarse y que las reformas estructurales son necesarias y hacerlas en este momento pues en parte sí y en parte no en parte no porque el Estado español es miembro de la Unión Europea y como es miembro de la Unión Europea el Estado español lleva desde su entrada aceptando una serie de normas que derivan del derecho de la Unión Europea el objetivo primigénito de la Unión Europea sabéis que era la integración económica poco a poco han ido entrando en los objetivos de la Unión Europea otra serie de materias como la paz la sanidad etcétera pero en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea sigue primando la constitución del mercado anterior de la Unión Económica y Monetaria como se ha dicho al principio porque yo quería recordar el nacimiento de la Unión Europea el Estado social el de Italia el de Alemania el de Francia o el del Benelux fue el primer motor de la antigua Comunidad Económica Europea es decir en 1957 cuando se unen seis Estados para crear lo que ahora la Unión Europea eran 18 Estados los seis Estados eran Estados fuertemente sociales con seguridad pública cuando se hace público con un trabajo muy regulado esto evoluciona ahora son 28 Estados y ahora tenemos su Unión Económica y Monetaria y esta evolución sobre todo a partir del 92 ¿qué pasa en el 92? el Estado de Maastricht se demuestra absolutamente contraria a el mantenimiento de los Estados Sociales sobre los Estados Miembros ¿por qué? hay un ejemplo muy sencillo mirad puedan escoger el derecho de la huelga y la libertad económica en la constitución española el derecho de huelga es un derecho fundamental y la libertad de empresa y la libertad económica no en el ámbito comunitario en el ámbito de la Unión Europea en el ámbito de los tratados los dos tienen el rango de derechos fundamentales según la Carta Comunitaria de derechos fundamentales y la aplicación ha hecho primar la libertad económica sobre el derecho de huelga como un ejemplo porque esto se lo intento contar a mi estudiante de derechos que lo pongan con ventaja porque todos son juristas pero voy a intentar darle la vuelta para que ya es como un ejemplo práctico cómo se traduce esto de lo jurídico a lo real en Finlandia en Finlandia había un armador que tenía un buque el buque se llamaba ICHIN este buque hacía el recorrido entre Finlandia y Estonia este recorrido ¿vale? para hacer este recorrido el buque tenía tripulación cuyos derechos laborales estaban regulados por la legislación de Finlandia al armador un buen día se le ocurre la brillante idea de decir pues para abanderar el buque aquí lo reabandero en Estonia que tiene menos derechos y me abano dinero ¿no? parece lógico yo quiero ganar dinero lo que hago es dumping social me voy a un estado donde los derechos de los trabajadores son menores pero bueno miradle aquí que cae de vuestra ropa y decime por qué índices fabrica en Marruecos Bangladesh donde fue ¿no? pues este visto armador decide reabanderar el buque y llevarlo de Finlandia a Estonia ahora bien pues los sindicatos hemos topado los sindicatos porque hay una organización internacional de sindicatos del mar le monta una vuelva la arena le monta una vuelva e impiden que se reabandere el amado se mosquea y acaba yo en su caso antes de ocupar la justicia de la Unión Europea y el filórico es que estos haciendo huelga que se me ve es fundamental han impedido que yo libremente mueva mi empresa de un estado a otro para poder hacer dumping social y ganar más dinero y que es lo que dice el tribunal de justicia de la Unión Europea bueno que es posible que esto es posible porque la Unión Europea es un espacio integrado donde deben circular libremente capitales, mercancías empresas y trabajadores y que cualquier impedimento a esta nivel de circulación tiene que ser proporcional y que los sindicatos puede ser que no hubieran guardado esta proporcionalidad la Unión Europea per se y ahora es contraria a el mantenimiento del Estado Social o de Estados Miembros de hecho en la propia crisis del Estado Social que estamos viviendo desde 1973 es una cuestión fundamental como de que la Unión Europea se ha ido con distintas directivas o con distintas recomendaciones delimitando los servicios públicos o las muestras del Estado Social o de los Estados Miembros la cuestión es que desde que me explica esta parte esto se acelera y particularmente la crisis económica en el lugar de 2008 da una especie de pistoletazo de salida para el desmantelamiento total del Estado Social en el plano nacional y una serie de o una aceleración de reformas en los países del sur de Europa que todas tienen unos patrones comunes esta serie de reformas en los países del sur de Europa miramos Grecia miramos España miramos Italia miramos Portugal de acuerdo vienen en la medida marcadas con una serie de recomendaciones que serán a cambio de rellevados mis prestantes o préstamos o intervenciones económicas hacia los países que necesitan una ayuda y en estas condiciones o recomendaciones están lo que son las reformas estructurales en materia de laboral para no irnos demasiado a entrar en el tema de cómo ha sido esta serie de recomendaciones que ha sido sobre todo a Grecia lo que es importante saber por ejemplo es que el 9 de julio de 2013 hay una recomendación a España que dice que al final de 2013 debe culminarse la regulación del factor de sostenibilidad exigentes o que debe de finalizar la regulación de la reforma laboral del 2012 y presentar las notificaciones oportunas y profundizarse esto son recomendaciones que vienen de la Unión Europea pero ¿quién se está aprobando? La Unión Europea no es una inteligencia el Consejo de Europa está conformado por los estados de la Unión Europea cuando el Consejo Europeo cuando el Consejo Europeo aprueba una determinada recomendación a los estados miembros ¿quién las está aprobando? ¿está la representación del Estado Español dentro? por supuesto que sí ¿de acuerdo? no hay ningún tipo de imposición a los estados miembros que no pasen por una decisión propia del estado miembro que está presente en este organismo en cuestión las recomendaciones se traducen en reformas estructurales y en nuestro caso en reformas que han modificado el empleo y que nos están llevando a esta precarización de la que os hablaba anteriormente ante esta situación ¿qué hacemos? aquí que podríamos empezar preguntándonos la mayor el estado social está en crisis el estado social desde 1973 en una crisis larguísima hay autores que dicen que murió definitivamente con la reforma del artículo 135 de la Constitución y la pregunta que nos podemos plantear ahora es ¿es el estado social el objetivo al que queremos volver? ¿es posible plantearnos como objetivo en realidad pasada? ¿es el estado social partible de nuevo en estos momentos? ¿y si no? ¿cuál es la alternativa? ¿cómo podemos llegar a conseguir la igualdad la redistribución en volver a gozar de derechos sociales en volver a gozar de protección social en que la escuela pública sea una realidad de nuevo y mejor que antes en volver a gozar de trabajo estable esta es la 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 duda que creo que todos nos estamos planteando en este momento ¿cuál es la alternativa que nos puede salvar ahora o sacar ahora o plantearse con utopía en el momento de crisis de la falta del estado social pero vamos a empezar por algo un poco más concreto que nos permita ir construyendo cuando se aprobó la reforma laboral desde el grupo político de la izquierda plural también desde el grupo del partido socialista se decidió interponer un recurso de constitucionalidad el recurso de constitucionalidad lo que intentaba era decir que la reforma laboral era contraria no solamente a la restitución sino también a las normas internacionales de esta manera lo que se intentó fue decirle al gobierno esta reforma estructural está vulnerando no solo la constitución española que afirma que el derecho al trabajo es un derecho vinculado con el estado social y que no se puede por ejemplo legislar abriendo los despidos de la manera que simplemente un despido libre pero también es contrario a tratados internacionales y esta día la existencia de tratados internacionales es una cuestión que lo estamos planteando desde hace muy poco como vía posible de resistencia me explico vosotros sabéis que el estado español forma parte de la unión europea pero forma parte de más organizaciones supranacionales la unión europea es un movimiento supranacional a la que además tiene una característica específica porque somos economía económica y con etapa y hemos tenido soberanía pero además en el ámbito europeo está el consejo de Europa y en el ámbito internacional está la organización internacional del trabajo tanto el consejo de Europa como la organización internacional del trabajo han dictado normas que tratan de proteger los derechos sociales y laborales desde el consejo de Europa tenemos la carga social europea que la ratificó el estado español en su versión de 1961 y desde la UTE en la organización internacional del trabajo tenemos una serie de tratados ratificados por el estado español nunca les hemos prestado mucha atención y si nunca hemos prestado mucha atención a los tratados internacionales era porque no los necesitábamos porque los tratados internacionales tanto de la UIT como de la porción de Europa marcaban los mínimos tan mínimos que nuestra legislación laboral y relacionada con las direcciones sociales siempre estaba por encima es decir bueno a mí me da igual que el promenio de 158 de la UIT diga que el despido solo se puede hacer cuando hay causa si tengo una legislación laboral interna tan fuerte que yo sé que el despido tiene que ser causal pues no hace falta aplicar un periodo internacional ya lo digo yo ni legislación interna la carta de la europea lo mismo no necesito aplicar un artículo de la carta europea que me diga lo mismo que el despido tiene que tener una causa o que tiene cualquier otro derecho relacionado por las vacaciones etcétera si yo ya dentro del estado tengo una legislación laboral especialmente protectora ahora bien cuando la legislación laboral en el estado español deja de ser lo suficientemente protectora la legislación laboral empieza a caer yo entonces choca con el toque mínimo que plantean los estados internacionales y esta es una de las vías que estamos intentando exportar a los juristas para poner un primer ticket es decir vamos a tratar de resistir y a la vez plantear una alternativa pero para resistir vamos a utilizar los propios elementos jurídicos que tenemos que son la constitución española que aunque le haya metido la respuesta de la 25 sigue reconciendo que el estado español es un estado social democrático de derechos y de portar por los poderes públicos que están obligados a proteger los competentes esto lo reconoce todavía la constitución pero sobre todo tenemos los estados internacionales la carta de la feo europea y la carta de la feo europea la carta de la feo europea es una cosa curiosa la carta de la feo europea tiene un un organismo que la interpreta e intercide cuando un estado firma la carta de la feo europea su comportamiento tiene que ser acorde con lo que ha firmado es algo obvio cuando tú firmas un estado internacional como estado tiene que comportarse de manera córrela con lo que dice el estado internacional pues la carta europea tiene un organismo que se llama el comité europeo de derechos sociales que revisa la actuación de los estados ha realizado la actuación de Grecia y en varias resoluciones y esto lo estudio una compañera del departamento que ha realizado un estudio fantástico que demuestra como la actuación de Grecia en las sucesivas reformas laborales precisamente una tiene que ver con un contrato de prueba con un periodo de prueba de un año que puede sanarme la pregunta de Grecia es contraria a la organización europea eso ya está dicho ya está dicho que otros estados que han hecho lo mismo que están haciendo nosotros se les han perdido y están jugando en contra de tratados internacionales pero aún hay más ¿no?